La modalidad de clases prácticas es mayormente reconocida para asignaturas de ramas de la ciencia y las artes, pero en el caso de idiomas las clases prácticas se presentan como prácticas en laboratorio de tipo comunicativo. Enseguida se muestran los principales aspectos a considerar de la propuesta. Primero tenemos el objetivo de aprendizaje por etapas, después contenidos de la universidad.